Hacia marzo del año 2008, poco antes de asumir como director nacional de la corporación, me correspondió desempeñarme como secretario ejecutivo de la oficina del comisionado presidencial para los centros indígenas, con asiento a Santiago de Palacio de la Bonaia. ¿Quién era el comisionado? El comisionado era el señor Rodrigo Doña Marahona. Con motivo de esa nominación y de ese trabajo, nosotros tomamos contacto con la Fundación Instituto Indígena y a partir de ahí establecimos vinculación y contacto para asumir la asunción, buscar una asunción para diferentes casos donde había competitividad respecto de las demandas de tierra que existían ciertas comunidades en la Nueva Región, principalmente. ¿A qué se refiere con competitividad? En donde habían hechos que vulneraban el Estado de ellos. ¿De alguna manera? Había una estomada y otra serie de situaciones que parecían en la mesa. Especialmente eran tomas. ¿Pudieron ustedes determinar pasos físicos dentro de la región donde ocurrían estos hechos competitivos, en su palabra? O sea, básicamente teníamos la zona, en la zona de Lucanía, teníamos la zona de Lucanía, teníamos la zona vecina, y aquí en la parte sur de la provincia de Lucanía, teníamos la zona de Lucanía. La zona de Lucanía, acotando un poco sobre la competitividad, ¿podría regalarle al tribunal qué hechos se suscitaron en la zona de Lucanía? En el mes de marzo, cuando nosotros comenzamos a hacer el trabajo sobre eso, básicamente el hecho más grave que había ocurrido, fue el enfrentamiento que hubo entre un miembro de comunidad, de familia, perteneciente a ese sector, al marzo de trabajo de eso, y con la ocasión de la muerte de un comunero de Lucanía, un comunero mapuche, en un enfrentamiento con cara de enero. Dos preguntas. La primera, ¿a qué distorsionan te decían estas personas? El sector. A ver, el sector sobre el cual nosotros establecimos el contacto y conversaciones, se deneaba en UPECO. ¿Y la muerte de este comunero, usted señala? ¿Dónde ocurrió? En el sector, cercano a donde están los pedidos del señor Lucanía. Del señor Lucanía. ¿Cuál fue la intervención de la Comunera, producto de este hecho? Basicamente tomar contacto con las partes involucradas, y ver la manera de poder llegar a un acuerdo, y materializar finalmente un mecanismo que permitiese a todas las partes desactivar la objetividad. Básicamente nosotros establecimos que si podíamos lograr un acuerdo entre las partes, congeniar las posiciones, o sea, congeniar las posiciones, a través de la compra y venta del predio que se demandaba, podríamos desactivar lo que son los conflictos 3 minutos. ¿Quién precisamente demandaba el financiamiento de este predio? Había varias comunidades, o sea, varias familias, del sector que demandaban ese predio, ¿verdad? Que se denominaban el sector de UPECO, como era el sector de UPECO, pero no había una comunidad en concreto en 5 minutos. ¿Cómo manifestaron la forma, o cómo manifestaron la instrucción de arquitectos? Bueno, ellos justamente se acercaron a la construcción indígena para que tomaran contacto con el gobierno, y ha sido la posibilidad de establecer una mesa de negociación y de diálogo con la finalidad de poder llegar a un acuerdo. Ellos manifestaron de esa manera su voluntad de poder iniciar restaurante, amparado en la vida indígena, para la adquisición del predio. ¿Condiciones y restricuciones? No, básicamente, no establecieron condiciones, salvo el tema que lo hacen todas las comunidades, que la analización de la compraventa sea lo más rápida posible, ¿verdad? Pero eso es una condición que toda la comunidad establece. La condición que el gobierno sí puso, y en eso estaba como, como, la palabra que los hispanos, la palabra que los hispanos son la palabra que la grande, porque no recuerdo cuál es la palabra que yo sabe, como facilitador, ¿verdad? era que mientras se iniciara el proceso de negociación, se tenía que establecer dentro del marco de la ley y por lo tanto no se iba a tolerar ningún tipo de acción que no estuviera enmarcada dentro de las conversaciones de la mesa que hemos establecido. ¿A qué acción se refiere? A cualquier acción, una toma, una corte de camino, la que fuese. La muerte de esta persona en el interior del terreno de seguridad de la provincia, como es usted, ¿qué fue en la corporación o en el gobierno de la época? Por cierto, fue una situación bastante, bastante complicada y compleja para el gobierno. Nosotros creemos que no, o creíamos en este punto, que no estaba andada a la... a ver, que es la construcción de la política indígena en ese momento, que salía de dinero por parte del gobierno, que estaba, tenía un derroteo y que se estaba conduciendo. Y por lo tanto, el hecho que hubiese ocurrido en el enfrentamiento de esta naturaleza y con salto, digamos, la muerte de un comunero mamboche, pareció en ese punto que toda la... y de la mayor granidad. Es por ello que la presidenta en ese punto tomó la determinación de generar un espacio diferente desde el que se estaba conduciendo la política indígena y creó la oficina del Comisionado de los Asuntos Indígenas, que con facultades legales, digamos, pudiese articular a todos los ministerios y a todos los servicios públicos que tenían en materia indígena. ¿Es decir, este hecho produjo el gobierno del mundo tomara la decisión que quería de comprar el gobierno? La decisión del gobierno en ese momento fue hacer... tomar todas las medidas que permitieran generar espacios de vinculación y de arreglo entre la comunidad y los propietarios de los precios.